Hola chicos, os tenemos que contar una cosa muy extraña que nos sucedió el otro día en mi campo y que nos cambió la vida Por suerte lo tenemos todo grabado, os lo vamos a enseñar, así que dentro vídeo Otra partida que perdemos, ¿qué echamos a otro? ¿un escuadrón o un dúo? Otro escuadrón con guiris, no apetece Pues un dúo va, a ver si jodemos mucho Yo debería de cenar antes, antes de echar otra partida ¿Tienes ya hambre o qué? Son las once y media Vale, pues si quieres voy poniendo el horno y meterás pizas Mientras voy a hacer una cosa que tengo que hacer Tú puedes pasar a quitar ¿Qué habías pillado? Esta margarita, la carbonada que es mía y... ¿Y qué más? ¿Había cien de cuatro pesos? Esa, te pongo esa Sí, ponme esa Pilla el BBB si tienes BBB... creo que no hay nada frío, ¿no? Vamos, pilla agua ¿Qué haces? ¿Qué has hecho? Nada ¿Qué es eso, tío? ¿Y esa luz? ¿Cómo sé, tío? ¿Qué? Hace años No sé, se escucha como un... Se explosionó algo y se ha enchufado esa luz Pero es que no sé... Ni viene, hay mucha luz en mi campo ¿Es algo de emergencia o algo? Un poco de... ¿Qué más rollo, colega? Una vez que venimos a mi campo ya nos pasan cosas raras Como ni madre, no sé de qué gusto A lo mejor es algo normal Salimos y lo vemos ¿En serio? ¿Seguro? Venga, no, va, va Venga Vamos a salir Y comprobar que ha pasado No vamos a quedar aquí con la duda Yo me llevo la cámara Que a saber qué es No, no sé que no encontré un fantasma Eso no ha faltado ya Que sepa veros algo ¿Qué cojones, tío? Va Vamos Yo soy un cagado Seguro que es una tontería Seguro, pero no sé Abre La luz tiene de huerto, tío Ahora está más lejos que antes Está más lejos Antes salía como de por ahí Cerca O sea, a lo mejor es alguna luz que tiene mi abuelo ahí De emergencia Por si se va la luz No tiene pinta de haber una luz de emergencia en un huerto Vamos, al menos yo nunca lo he escuchado ¿Eh? Shush, shush Vale, vámonos Vale, vámonos Vámonos Vamos, vamos Tío, estás loco Tu abuelo Tu abuelo no te había comentado nada de esto No, si no No estoy asustado Esta es la típica historia Los chavalicos Karun Que acaban mal No habrá venido de ahí dentro la luz Coge, coge, coge la pala Anda, coge la pala A ver, enfoca Mira, mira, aquí a la derecha No, no Dentro, a la derecha Si, aquí no puede ser No podría haber que venir aquí Ni tan lejos Que se va alejando cada vez más, ¿no? Puede haber sido esto, ¿no? ¿O esto qué? ¿Esto qué es? Esto que ilumina la luz roja Una explosión Es que aquí no hay nada Que tenga una luz roja Que ilumine Me extraño ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es eso, tío? Vámonos, vámonos, vámonos Ya, tío, vámonos Ya, se acabó la tontería ¿Cómo te vas a ir ahora? Vámonos, vámonos ¿Pero qué? ¿Qué hay alguien ahí, tío? ¿Tú estás loco o qué? ¿Vamos a llamar a la policía o algo? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos? ¿Qué vas a esperar? De verdad os acorda Como viene la policía, ¿no? Pues está ya ahí Vamos a tener una historia que contar Se ha ido como para allá, ¿no? Sí, tío Pero no veo nada ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es? ¡Qué asco, tío! Creo que no se ve en cámara, pero... ¿Qué es esto, tío? Es como... ¿Vas por aquí? Es como súper pringoso ¿Es una resina de árbol o qué? Mira, mira, mira ¡Ah, tío! Aquí hay más Es como si hubiese dejado un rastro o algo así, ¿no? En serio ¿Qué pasa, tío? Tío, no me rayes Vamos Tío, hay que entrar ya en la casa ¿Has escuchado eso? Es en el cuartico detrás ¿Se habrá colo a un animal, Kix? Vamos Tío, yo creo que es un animal o algo Está destrozándonos todos Un animal, no creo que sea Mira Hay más líquido, ¿qué es? ¿Qué cojo? Mira, mira ¡Shh! Vamos a entrar, ¿no? ¿Qué más? ¿Quién eres? ¡Hemos llamado a la policía! Estoy flipándolo Soy yo O acabamos de matar Una alienígena Yo creo que no está muerto Mira, se parece que respire ¿Qué hacemos? ¿Llegamos a la policía? No sé qué se hace en estos casos No La policía no ¿No han visto lo que hacen con ET? Acabo mal Entonces, ¿qué hacemos? Nos llevamos a casa ¿Y si nos intenta matar? No sé, a lo mejor es buena gente No lo llevamos Pero si no lo acaban no puede ser así Hay... hay que ponerle algo Vale, tengo una idea ¿Y si lo vestimos como una persona normal? Seguro que nadie se dará cuenta Vamos a ver Pues yo creo que ha quedado de lujo, ¿no? Da el pego Sí, no creo que nadie lo note, la verdad Si no te fijas, una persona más Sí La verdad es que sí Ahora... A ver cómo lo metemos en el coche Hay que subirlo antes de que se despierte Tío, mira qué piel que tiene Vale Vamos a llevarlo antes de que se despierte Sí Joder, cómo pesa el tío Vamos, te tengo un momento Tío, se tiene que alimentar bien A ver qué es lo que tengo que ver a esto Vale Vale, mira Yo creo que ya está Va, rápido ¿Qué iba a decir? Que vamos a acabar con un alien Muy loco, muy loco, joder Como nos pare la policía va a ser muy gracioso Arranca, arranca rápido Yo no sé ni qué le vamos a decir Como nos pare la policía No sé Más vale que no nos pare Puedo decirle que se encuentra mal o algo Que lo llamas al hospital, no sé Eso colaría, ¿no? Vale, llegamos a casa Parimos rápido el coche Tienes que aparcar rápido, ¿vale? Nos sacamos del maletero Y para arriba, corriendo Rápido, ¿eh? Exacto Porque es que Como nos ve a algún vecino Bueno, familia Si queréis ver lo que sucedió Después de lo que acabéis de ver Dadle mucho apoyo al vídeo Y muy pronto subiremos La segunda parte Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego